Buenos días de lunes y bienvenidos un día más al canal. Es lunes 27 de septiembre. Antes de nada tengo que deciros que este blog, o sea, presiento, ya os lo digo que va a ser bastante interesante porque estoy de vacaciones. No voy a hacer absolutamente nada, es decir, no me voy a ir de viaje, no voy a hacer, es que no tengo ningún plan para hacer, o sea, distinto a mi rutina. En parte me alegro que sea así porque necesitaba como unos días para desconectar y también me viene bien desconectar en casa. Hoy es lunes 27 de septiembre, ahora mismo son las 11 menos 20 y a las 11 tengo mi primera clase. Por empiezo las clases, por fin. Realmente hoy solo tengo una clase, bueno, yo realmente solo voy a tener tres clases a la semana, para las que no lo sepáis o para las que os hayáis perdido mis últimos vídeos. He estado en un ciclo superior, un FP superior de marketing y public. Lo hago online porque presencial, pues por mi trabajo no podría hacerlo, o sea, yo estoy contratada a 30 horas semanales, o sea, es que no me daría la vida para hacerlo, la verdad. Y nada, hoy tenemos la primera clase a las 11, así que bueno, voy a empezar a prepararlo todo porque al final son las 11 menos 20 y me va a coger el toro. Os digo que presiento que este vlog va a ser bastante interesante porque voy a poder grabar más cosas, no por otra cosa, no porque vaya a hacer algo distinto, no, o sea, simplemente por que esté ya esta semana de vacaciones, o sea, yo voy a poder grabar mucho más contenido porque cuando yo estoy, o sea, estoy haciendo los vlogs y estoy trabajando, yo pensad que yo mínimo seis horas estoy fuera de casa, entonces seis horas que yo no grabo absolutamente nada. Vamos allá y vamos a prepararnos. Me he puesto en el salón porque la verdad es que aquí estoy bastante tranquila y estoy más cómoda que en la habitación del ordenador. La clase es esta, la de diseño y elaboración de materiales de comunicación. Ya os dije que me imprimí todo el temario y el otro día fui al chino porque no tenía carpeta, o sea, tenía un fichero enorme, tenía un cartapacio súper grande y me pillé esta carpeta de aquí, que es bastante práctica porque viene con las funditas estas transparentes y en Amazon me pillé estas hojas así, la marca Miquel Rius, que son punteadas y a mí me van bastante bien. Vale, ya he terminado la clase, ahora me voy a poner con los apuntes y os voy a explicar un poquito cómo ha sido. Las clases se hacen vía Zoom y lo que hace el profesor o profesora es presentar un PowerPoint con diapositivas y va explicando las diapositivas, que esas diapositivas realmente son el contenido que hay en el libro, o sea, que tú puedes estar con el libro, siguiéndolo, anotando, lo que tú quieras. Pero van a ser todos los lunes a las 11 de la mañana, el horario no cambia, es fijo a no ser que pase algo y se comunique previamente. Si tú no puedes estar en las clases, pues lo puedes ver en diferido, que para eso tú lo haces online, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, ahora sí lo puedo ver sin ningún problema, pero yo no sé dentro de dos semanas si el lunes por la mañana voy a trabajar, entonces lo voy a tener que ver en diferido y no pasa absolutamente nada porque luego lo graban, o sea, esa clase queda grabada y la suben posterior. O sea, a las dos o tres horas está subida la clase y la puedes ver sin problema. Luego suelen abrir las actividades, ¿vale? Que se llaman PAC y tú las vas haciendo, que ya os digo, cuentan el 40% de la nota. No tienes por qué poner la cámara web ni mucho menos, creo que, bueno, nadie la pone, evidentemente. Y lo único, yo, a ver, yo os lo cuento bajo mi percepción y bajo mi opinión. Hay un chat que está habilitado desde el minuto uno que empieza la clase. Yo ese chat, por ejemplo, lo desactivaría y lo activaría en los diez minutos últimos, porque, a ver, ese chat es para tú preguntar tus dudas, el profesor pueda resolver las dudas que tú tengas, o si el profesor pregunta algo tú poder contestar, pero claro, si cada dos por tres la gente, porque son bastante, o sea, somos bastantes, pregunta cosas, lo que hace es interrumpir y creo que en ese caso se pierde tiempo. Yo me imagino que como son, es la primera clase, yo dejaría como los diez minutos últimos para las dudas y tal. Eso yo, claro. La verdad que bastante dinámico, dura una hora, o sea, a mí se me ha hecho muy rápido y lo he entendido todo, o sea, lo explican muy bien, también imagino que depende del profesor, algunos te van a gustar menos o más, pero bueno, en general muy bien, así que yo me voy a poner a cerrar los apuntes ahora, que tengo tiempo, y nada, era eso. Vale, he preparado sopita a 28 grados que estamos, os lo prometo, 28 grados, pero es que se me ha antojado sopa, así que nada, he preparado sopa. Ayer hice papas oleñas y sobró, así que también vamos a comer eso. Chico, soy como mi madre, de verdad, mi madre, un 10 de agosto, un 15 de agosto, me hacía sopa o lentejas, y yo tan feliz, la verdad, porque a mí me encanta, así que eso es lo que vamos a comer. Vamos a ir a comprar, vamos a ir al final a Mercadona y a Lidl, vale, porque en Mercadona hay bastantes cosas que necesito, o sea, de Mercadona, y mira que Mercadona me parece el, uno de los supermercados más caros, os lo prometo, porque se te va un dineral que flipas. Bueno, vamos a ir a Lidl, porque en Lidl hay como 3 o 4 productos que quiero de allí sí o sí, entonces ya aprovechamos, ya que vamos a Mercadona, pues vamos a Lidl. Vale, y vale, real, real, es que no sé en qué momento pretendía enseñaros la compra detalladamente, ni de lejos, vamos, ya os digo que no os la voy a enseñar detalladamente porque es imposible, o sea, hoy sí que hemos comprado muchísimo, pero os enseño que es que la nevera está bajo mínimo, si ya nos tocaba. Ya os digo que no os la voy a enseñar ni de lejos, pero hemos comprado de todo, básicamente, hemos comprado frescos, leche, legumbres, bueno, mis hidras, gel, verdura, bolsas de basura, bueno, en fin, infinidad de cosas, o sea, más verdura, fruta, plátanos, queso, calabacines, masa de pizza, que es mi favorita, hamburguesas de carne, hemos comprado, pues eso, hamburguesas, hemos comprado también unos muslitos de pollo, luego hemos comprado salmón, bueno, mi zumo, caldo de pollo, pues natillas, es que, bueno, también tengo que decir que hay cosas de Lidl y hay cosas de Mercadona, donde no os han dado el sablado, ha sido Mercadona, evidentemente, que han sido cerca de 200 pavos, o sea, cerca, y luego el Lidl, pues que necesitamos algunas cosas de Lidl, así que bueno, ya os digo, nunca solemos gastar este dineral, porque al final han sido como unos 240 euros de compra, pero es que ya lo necesitábamos, huevos, bueno, helado, helado, gazpacho, pringles, papel higiénico, papel de cocina, saladitos, más melva, más ventres de atún, leche condensada, porque quiero hacer una mousse de limón con la Thermomix, bueno, más tomates, más queso, limones, en fin, es que de todo, cosas para limpiar, detergente, para limpiar, suavizante, que estoy en busca del suavizante perfecto, el que huela bien, el que le dure, el olor, así que he cogido este, que este ya lo tenía, y este que me lo dijo Carlota, me dijo, píllate este, que huele muy bien, que es el que yo estoy utilizando, así que bueno, dulces, obviamente, arroz, más queso, en fin, ya os digo, o sea, es que es imposible que os lo enseñe una por una, porque no voy a estar aquí en 17 minutos enseñando cada cosita, así que bueno, voy a ordenar, que si no se me hace tarde, vale, pues después de una hora, una hora de reloj colocando, ya está todo listo, todo colocado, mirad, o sea, mirad todo lo que hemos comprado, y la nevera está normal, o sea, no es que esté hiper llena, ni mucho menos, lo que pasa que nosotros también lo organizamos, por ejemplo, todo el fiambre aquí, todo el queso ahí, en fin, luego también por aquí atrás, tengo como unos estantes, en todos los metemos aquí, y así tampoco la nevera parece hiper petada, pero bueno, me he organizado bien para que quepa todo, aquí tenemos la fruta, o sea que bueno, bien, y despensa, que era lo que más me preocupaba, rollo no va a caber, realmente no ha cabido, o sea, mirad cómo está eso todavía, la garrafa del aceite, que obviamente no la voy a meter ahora mismo, porque no cabe, así que nada, eso, que a mí esto también me encanta verlo, pero me gusta verlo ordenado, no así, es que yo lo estoy enseñando desordenado, pero es que no cabe, no cabe, o sea, deberíamos haber comprado más cosas de estas, y quitar esto y esto, porque al final no se distribuye bien el espacio, en fin, y esta es otra, que yo aquí parezco, no sé si lo veis, pero es todo salsas de tomate, quitando, quitando eso, es todo salsa de tomate, por detrás también, y aceitunas, y salsa de tomate, y aceitunas, y más aceitunas, y más salsa de tomate, y después de como unos dos meses o así, he hecho pedido a McDonald's, ¿por qué? Pues porque me lo merezco, básicamente, y aunque no me lo mereciera, también me habría caído hoy. Es cierto, os tengo que enseñar algo que me llevó el otro día, y me hace una ilusión tremenda, son estos cuadritos de aquí, que bueno, una chica que me sigue, me habló y me dijo a ver si, si le podía mandar unas fotos de Lía y de Aria, para ella hacer, bueno, unos retratos, y Dios mío, o sea, es que me encantan, o sea, bueno, nos han encantado los dos, página la podéis encontrar en Instagram, de todas maneras lo voy a dejar en la cajita de información, bueno, y lo mejor es que podéis aprovechar, ya que, bueno, en unos meses es Navidad, y me parece un regalazo para alguien, o sea, para su perio o su gato, nos parece que es un trabajazo y que se lo han currado muchísimo, y que, bueno, ya veis el resultado, o sea, para mí es maravilloso, aquí también quiero agradecerle y darle visibilidad a su página de Instagram, que, bueno, ya os digo, es esta de aquí, y también os la voy a dejar en la cajita de información, que nada, que mil millones de gracias, si queréis tener algún detalle con alguien, me parece el mejor. Buenos días, estoy súper contenta con mis apuntes, que, bueno, yo soy consciente que ahora los puedo hacer así, limpitos, pues, currándonos un poquito más, no tardo tanto, yo pensaba que tardaría más en, no sé, en elaborarlos, pero que va, cosa, claro, que yo ahora puedo dedicarle un poco más de tiempo y me puedo como, eso, esmerar un pelín más, pero vaya, que yo no sé cómo voy a terminar al final de semestre con los apuntes, porque ahora mismo, pues, es eso. Tengo prácticamente, prácticamente todo el tiempo, porque no voy a trabajar, que es lo que a mí más me quita tiempo, y me los puedo, la verdad, me los puedo currar un pelín más. Y lo mejor de todo es que, claro, a medida que yo voy haciendo estos apuntes, yo siempre sigo de hacerme apuntes, siempre, siempre, o sea, no coincido estudiar sin mis apuntes, a no ser que vaya muy cogida de tiempo, y, pues, obviamente no me dé, entonces, subrayo desde el libro, apunto mis notas, o sea, apunto notitas, pies de página, lo que sea, pero para hacerlos también un poco míos, pero, si es, eso es, ocurre si yo voy cogida de tiempo, si yo voy dentro de lo que cabe, pie en el tiempo, que jamás es así, y ahora menos por el trabajo, pero bueno, son tres asignaturas este semestre, entonces, no tengo una carga académica importante, ni mucho menos. Entonces, prefiero hacerlos yo, porque a la vez que los hago, hago retener muchos conceptos, yo cuando los hago estoy concentrada en hacerlos, no estoy con la tele de fondo, ni estoy con música, ni con nada, pero si no, para mí es una pérdida de tiempo. Estoy contenta, la verdad, porque me están quedando bastante limpitos y bastante curioso, pero que, claro, pienso, claro, hija, ahora tienes tiempo, ahora puedes dedicarme bastante tiempo a esto, luego, a ver cómo serán, luego pedidmelo, de verdad, pedidme al final del semestre, oye, entonces ya nos tus apuntes, porque va a ser unas risas. Mirad, me acaba de llegar este pedido de Amazon, ¿vale? Bueno, este, no, este no, este lo pedí aparte porque es el estabilo pastel azul nublado, o sea, que no es el mismo que está aquí, ni es el mismo que el azul que yo tengo yo pastel, o sea, yo quería este. Digo, jo, es que no sé cómo se llama, tal, total, que lo busqué y lo tuve que pedir solo, porque solo se vendía solo, no en pack. Y luego pedí este pack, se supone que pedí dos packs, yo creía que había pedido solo uno. Y luego, ¿vale? Una de vosotras me dijo, bueno, me lo dijo una de vosotras, me lo dijo mi compañera de trabajo, que también estudia en Ilerna conmigo. Anto, mira estos posis que están genial, que son transparentes, que son para hacer anotaciones. Y están geniales. Dije, ostras, sí, me lo dijo Paula también. Y dijo, pues los voy a pillar. Voy yo y he pillado estos. Ahora me acabo de dar cuenta, claro, que he pillado los transparentes, pero son hiper cantosos. A mí esto no me mata. Pero bueno, uno, o sea, es que como no puedo devolver uno porque vienen en pack, entonces, bueno, tampoco lo voy a devolver porque a veces, pues si tengo que anotar algo, hiper importante, prefiero que sean un color cantoso. Pero si es anotaciones, porque tengo que hacer sí o sí, pues prefiero el transparente así. La 1-20, voy a salir a comer, o sea, voy a ir a un centro comercial de aquí de Palma, que ha venido mi amigui. Y nos vamos a ir a comer las dos por ahí, o sea, al centro comercial. Y ya de paso, pues voy a bichear en Primark a ver qué hay. Vale, y voy así con los pantalones que os enseñé, los vaqueros que os enseñé de Brownie y un top de Zara. Ahora es un verdadero rollo vestirte, porque no sabes cómo ir, porque no vas a ir con un vestido corto, porque ya no hace día, también el día no acompaña porque está nublado. Vestido largo, bueno, sí, también hubiera podido ir con vestido largo, pero me apetecía ponerme unos vaqueros y ir bastante cómoda. Voy con sandalias, de hecho. Y mi amiga ha venido hasta con una chaqueta, con una blazer, digo, tampoco hace día de ponerte una blazer, yo por lo menos tengo calor. Pero bueno, también como el día está nublado, está feillo y tampoco acompaña. Pero bueno, estas son mis pintas y nos vamos. Vale, ya ha llegado, me he puesto cómoda y os voy a enseñar, o sea, os voy a hacer un pequeño haul de las cosas que me he cogido en Primark. También he cogido dos cositas en H&M y una cosita en Mango. Y así que no me voy a enrollar muchísimo, os lo voy a enseñar así rápido, porque si no este vlog se me va a hacer súper largo. Antes de nada, sé que soy una loca de los ambientadores y las velas. Eso ya lo sé, o sea, soy consciente de ello. Me he cogido esta vela de aquí, huele genial. Me ha costado 6€, es monísima, la verdad. Pedazo de vela. Me he cogido esta vela de aquí, que el packaging me parece monísimo, ideal, vaya. Y esta vela me ha costado 2,50€. También huele súper bien. He cogido este ambientador, que bueno, yo lo utilizo, o bueno, eso para pulverizar por el salón o sobre todo para las mantas. Este que es la misma fragancia que la vela grande, que os he enseñado. Y este me ha costado 5€. Estaba mirando a ver si había de otros, o sea, de lo mismo, o sea, este tipo de ambientador de distinta fragancia y no, solo había esta, así que bueno, me he cogido este. Y luego también de Primark que he cogido algunas cositas de ropa, pero súper básicas. He cogido dos sudaderas y otra en gris de la parte de chico, porque a mí, real, que me gustan mucho más las sudaderas que están en la parte de chico y me han costado cada una 6€. Y me he cogido la talla L para que me quedase así grandecita, oversize y, oye, ideal. Y además son afilpaditas, o sea, que súper bien. Y me he cogido tres camisetas de la parte de chico también, 2,50€ cada una. Camisetas para yo llevar para el día a día, para llevar por casa. Y bueno, en la parte de chica ya os digo que es que no las encuentro así. Y jolín, 2,50€ están perfectas. O sea, que si a veces no encontráis cosas en la parte de chica, pues fijaros en la parte de chico, que sudaderas, jarséis y camisetas, pues ya están perfectas. Y la verdad que para llevar aquí por casa o para el día a día que no te apetezca arreglarte en absoluto, pues jolín, vas apañada. Unos leggings, ¿vale? Normales y corrientes, negros, me han costado 8€. El último de Primark me he cogido tres camisetas de estas de tirantes, ahora os lo enseño, por 1,80€ cada una, o sea que está perfecta. Son camisetas básicas de tirante, una en gris caspeada, otra en azul marino y otra en un verde oscuro, o sea que perfecto, 1,80€ cada una, o sea que genial. Luego me he parado en H&M y he cogido este ambientador de aquí, que obvio ya lo he abierto y todo, y madre del amor, huele espectacular. De hecho estoy pensando en ir a por dos más, porque digo, verás tú, que luego me pasa, que me encanta el olor y luego o ya no quedan o ya no los hacen y digo, verás, verás, tengo que ir a por más. Cuestan 10€, o sea, este me ha costado 10€, pero la verdad es que te entra bastante, o sea está perfecto y es que os lo juro, huele muchísimo y es este. O sea, si vais a H&M tenéis que olerlo, porque es que huele espectacular. Y de la misma fragancia, por así decirlo, del ambientador, también me he cogido la vela, una vela pequeñita, que hasta me ha costado 2,99€ y huele lo mismo que el ambientador. Por último, he entrado en Mango, que o sea, esto sí que no me lo esperaba que estuviese en Mango, porque yo esto, que es un ambientador, lo he hecho muchísimo para pulverizar en la ropa de cama, en la funda del sofá, en las cortinas, en las mantas, me ha gustado mucho que la ropa se impregne del olor, que eso sí me ha parecido un poquito caro, me ha costado, o sea, bueno, realmente costaba 15,99€, pero como yo tenía de haber comprado en Mango en otras ocasiones, tenía el típico, tienes 3€, tienes 4€, tal, los utilizas, yo digo, sí, sí, utilízalos, entonces me ha salido más barato, pero sí, cuesta 15,99€, que yo lo veo un poco caro, pero bueno, la verdad es que me gusta muchísimo y es que huele genial, o sea, ya os lo digo, huele muy bien y yo, como veis, soy una loca de las velas, eso ya lo sabéis, soy una loca de los ambientadores, que también lo sabéis y nada, esas han sido mis compras de Primark, H&M y Mango. Cierto, creo que no os lo he contado y mi novia esta mañana ha salido de viaje y ya era el domingo y yo, que soy un ansia, bueno, mi novio más todavía, bueno, yo le compré la semana pasada su regalo, entonces se lo di, porque obviamente pues para tenerlo y no poder disfrutarlo hasta el domingo me parecía una chorrada, bueno, yo le compré un acuario pequeño y nada, el acuario es súper chulo, la verdad, o sea, bueno, de hecho, está ahí, ahora os lo enseño. Este de aquí, bueno, ahora está en proceso, con las plantitas y todo, la verdad que es muy chulo, es pequeñito, es de 25 litros, pero bueno, muy chulo, nada, ahí lo tenemos aquí, o sea, en el salón. Si tienes una ansia y yo soy peor, pues se lo di, obviamente, entonces digo, bueno, o sea, lo disfrutas ya, bla, 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 pero claro, llega el domingo, que realmente su cumpleaños es el sábado, pero bueno, llega el domingo y obviamente yo quiero hacerle una tarta de estas de Chef Bosquet, de hecho tenemos el libro y tal, entonces la receta la voy a coger de ahí, eso no hay problema. Entonces, bueno, he cogido y le he comprado una cosa en Amazon, que es esto, que no pasa nada, porque cuando ya suba este vídeo, él ya lo habrá recibido, entonces no hay spoilers de nada. O sea, soy pose de más práctica, para regalar una chuminada prefiero regalar algo que sé que le va a gustar, aunque yo este libro no sé si le va a servir de ayuda, pero vamos, porque al final todo está en internet, pero bueno, yo qué sé, o sea, vi que era la cuarta edición, que tenía bastantes buenas reseñas y que bueno, pues se lo compré, ahora habrá papel de regalo para envolverlo y tal, vaya, yo espero que le guste y por lo menos que abra algo, porque yo la verdad que para el regalo soy bastante práctica, entonces pienso algo que realmente o le haga falta o le haga ilusión, porque regalar por regalar, pues lo típico, no, en plan un perfume, yo qué sé, el año pasado creo que le regalé una sudadera súper chula de Jordan, guapísima, uy, un libro que él quería y luego una cena y tal y cual, y un desayuno también súper chulo, rollo que te traen el desayuno, o sea, es un desayuno a domicilio y muy chulo, y la verdad es que me lo compré bastante, y este año pues digo, bueno, como sé que quiere el acuario, ya directamente se lo dije, digo, oye, mira, yo, cero romántica, le dije, mira, te voy a regalar el acuario, porque sé que es algo que quiere, y no sé realmente qué acuario quieres, voy a envolverle esto y que abra algo, y le voy a hacer una tardita, dos velas y, oh, chuta, pero al final, pues eso, al final yo tiro por lo práctico y ya os digo, es que a veces soy demasiado práctica, soy cero romántica, no sé, a lo mejor le escribo algo. y ya os digo, Buenos días, bueno voy a empezar mi clase Hoy tengo esta asignatura que es la, bueno esta de gestión económica financiera de la empresa Que yo ya os dije que creía que se me haría bola porque me recordaba Porque me recordaba a una asignatura de derecho que es economía de la empresa Me recordaba en cierto punto, obviamente no es igual Y a mi economía de la empresa en derecho se me atravesó muchísimo O sea fue una asignatura que bueno, se me atravesó bastante Y luego cuando la estudié, o sea cuando la estudié, o sea la última vez que me presenté Que fue la que aprobé, le dediqué tan poco tiempo a la asignatura Y no sé, o sea como que cambié el chip con esa asignatura Dije va, la tengo que aprobar sí o sí, me voy a sentar, me voy a relajar y la voy a entender Y ahí fue cuando aprobé, fue bastante tute con esa asignatura Y bueno, me recordó, o sea porque yo este tipo de asignaturas no me gustan Entonces lo que hice el otro día, antes de yo tener la clase y todo Fue leerme el primer tema, subrayar el primer tema Y resumir el primer tema El primer tema es muy fácil Entonces dije, bueno voy a adelantar O sea puedo adelantar realmente porque tengo tiempo O sea yo no, no sé que no va a ser así siempre ni de lejos Pero entonces, nada, decidí adelantar y decidí resumir el primer tema ¿Qué pasa? Que ya estaba abierta, o sea ya abrieron antes de la clase la actividad para hacerla Que son actividades que cuentan, que ya os lo dije, el 40% de la nota Entonces la hice y saqué un 9,9, o sea yo estoy súper contenta la verdad O sea porque entendí el primer tema y ya os digo que el primer tema no tiene absolutamente nada Es verdad que son muchos conceptos Pero conceptos para mí bastante simples Concepto de economía, microeconomía, macroeconomía Unos sistemas económicos de economía planificada, economía mixta Se centra en los emprendedores, en funciones de la empresa, en la empresa Bueno, las pymes, o sea Es verdad que son conceptos muy sencillos y no tengo ningún problema Entonces por eso también adelante Porque vi que no tenía ninguna dificultad Así que nada, ahora bueno, mientras voy a la clase Pues lo que voy a hacer es Pues comparar con, vamos, que esto es sacado del libro O sea que no Y luego para la PAC me fue súper bien Porque había en la PAC, o sea había todo lo que yo tenía en mis apuntes O sea que sin problema, nada Creo que os he dado una chapa del copón Pero bueno, era para hacer tiempo también y empezar la clase Mi plan de hoy es ir con esta mujer a Ikea Y luego ya, claro, aprovecho que mi madre hoy también tiene libre Y voy a viajar Y encima hace un día, o sea, de mierda O sea yo creo que el peor de esta semana O sea yo me he despertado a las 8 Ha empezado a llover Y digo, joder que mierda de día Así que nada, nos paramos un momentito Ikea Que tiene que comprar algo Y yo seguramente algo va a caer Y lo quiero Pero algo se vuelve a caer Pero bueno, este es el plan O sea estaré en casa de mi madre Y también me traen a los nenes Así que a Laia y al bebé Después de comer Así que también aprovecharé y estaré un ratillo con ellos Vale, de esta guisa estamos No sabemos cómo meter esto Obviamente no es para mí Es para ella Es para Esther No sabemos cómo meterlo en el colcho Pero no sabemos si ni siquiera va a caer Y está diluviando O sea, no lo veis Pero está diluviando Así que nada Nos queda esperar un ratillo Y yo he comprado 4 cosas Que ya os lo enseñaré O esta tarde O mañana Pero no sé que ahora voy a volver O sea de casa de mi madre a mi casa Así que nada He comprado 4 cosas Mira, ahora que acabo de llegar a casa Os enseño Las cositas que he pillado de De Ikea Que son poquitas He cogido estas Dos cajas Que bueno, ya sabéis que se hacen Así como cubos Y son para El molde del salón Vale Que bueno, tenemos dos de mimbre Entonces Para combinarlo He cogido estas dos Estaban súper baratas Estaban a 4 euros Cada una así que genial Yo he cogido Cortinas, vale Que me hacían falta Para Ponerlas aquí Luego Una alfombra Para el baño Porque Esta ya está para tirar Así que nada He comprado esta Encima que el baño Hace como tonos Así azulitos Pues bueno Mejor Ya tocaba Vaya Un cambio Y por último Quería coger una cosa De archivadores Pero no había Por último Le he cogido O sea, he cogido este marco Porque quiero poner Una foto Bueno He hecho como un modboard De fotos mías Y de mi novio Y de Aria Y de Lía Y tal Porque bueno Ya sabéis que Es su cumple el sábado Entonces Bueno Ya os dije Lo que le había comprado Que le había comprado El acuario Le había comprado el libro Entonces digo bueno También como un detalle Y estoy mirando La tarta Que quiero hacerle La voy a hacer mañana Por la tarde Y nada La voy a sacar De este libro Que es de Chef Bosquet Y no sé todavía Que tarta Bueno Que tarta voy a hacer Y a todo esto Si me queda buena Claro Porque La repostería La tienes que hacer Perfecta Para que te quede bien Vaya Simplemente para que sople velas Que tampoco Es que quiera hacer Yo aquí Ostras Os juro que yo había visto Tartas Mira de verdad Yo me estoy poniendo Negra Enferma O sea Ya de por sí No me gusta A mí hacer estas cosas Y ahora Claro digo Venga voy a hacer esta Vale Que tiene buena pinta Horchata Cheesecake Venga Perfecto Y ahora me dice Que mezcle 100 gramos De caramelo Salado De anacardos Hola Vale Y digo No esta no Voy a hacerla dos Manteca de anacardos Para hacer un puñetero caramelo O sea Es que mucho gel Pero es que todo Tiene una complicación Yo no sé Si tengo Ni siquiera Manteca de anacardos Ahora búscala tú Búscala Que yo a lo mejor En Mercadona no hay Sabes A ver Que es para hacer El caramelo Tío De arriba O sea Porque hay que complicarse Tanto Macho Tengo crema de anacardos O sea A mí me sonaba Me sonaba Digo Yo creo que tengo Crema de anacardos Bueno yo no En plan mi novio Que la pilló Pero vaya No estaba segura Hola Tengo crema de anacardos Así que si puedo hacer La segunda opción Venga Che vos que No me la líes mañana De verdad O sea Es que Mirad Esto como tiene que quedar Veréis Veréis como va a quedar Madre mía Ojalá me quede bien La quiero hacer mañana Porque obvio Me dice que Son Ocho oracas De reposo Ocho oracas Mirad Veis Queda buenísima O sea Mucho mejor Que la verde Esta Ya Si es que Al final El baño Es así Como azulito Pues Queda perfecta Esta Vale Aquí estoy ya Voy a empezar Voy a ver el documental Este de Britney Spears De hecho Hoy justo lo hablábamos Con mi amiga Ya me he duchado Que ya he cenado Bueno he cenado un sándwich Por cierto Y también estoy viendo El juego del calamar Vale Pero El juego del calamar Obviamente lo estoy viendo Con mi novio Entonces no quiero No quiero verlo sola Aparte tampoco Me apetece mucho Verlo sola Porque No es que me de miedo No os voy a hacer spoilers Tranqui No es que me de miedo Pero Pero No sé No es el tipo de serie Que yo vería O sea Y de hecho Se lo dije a mi novio Le dije Vamos a ver esta serie Porque todo el mundo La está recomendando Todo el mundo Lo está poniendo Por redes sociales Tal Y bueno Con el primer capítulo Ya flipé Y dije Va Solo no la veo Así que nada Me voy a poner a verlo A ver este documental Mucha gente dice Que es bastante interesante Y bueno Es el rollo De la curatela De Britney Y eso Así que Este va a ser mi plan Y ya nos veremos Nosotros mañana Vale Lía ahora está buscando Su sitio Lía Tu sitio Va Venga Tu sitio Bebe Muy bien Perfecto Ahora sí que sí Voy a verlo Por cierto El engancho Que tengo yo A esto Que lo trajo El otro día Una compañía Yo hacía años Que no las comía Años Os lo prometo Lo trajo el otro día Una de mis compañeras Del trabajo Y dejé ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve que comprarla Dos botes llevo ya Esta semana Bueno Yo no sola Sino con mi novio Pero vaya O sea Este vicio Que estaba Bloqueado Era un recuerdo Ya bloqueadísimo Ni me acordaba Ya Del enganche Que tienen Y he caído He caído Así que nada Voy a dejarlo así Os lo prometo Ya Voy a seguir Buenos días De sábado Por la mañana No Ha ocurrido Ha pasado Y Es que Ahora os voy a contar No sé En qué momento Ha pasado Pero ha pasado Y Lo quería contar Por aquí Y no sé En qué momento He decidido Que es buena idea Apuntarme al gimnasio O sea De verdad Creo que lo necesitaba Bueno Todavía no me ha apuntado Estoy yendo Al gimnasio Y porque lo tengo al lado de casa Y así tampoco Tengo que andar mucho Yo no sé Ni lo que voy a durar No sé Ni lo que voy a aguantar O sea Con mascarilla A mí No me hace Ni pizca de gracia Pero es que Tengo que hacer Algo de deporte Os lo prometo Tengo que hacer Algo de deporte O sea No me puedo quedar Es que no hago nada De deporte No me estáis viendo Nada ¿No? Ok Así que Estoy de camino A ver si me puedo apuntar No lo sé Porque hoy es sábado O sea Hoy no voy a empezar Eso lo tengo súper claro Pero tampoco No sé Si me puedo apuntar Porque Como hoy es sábado A lo mejor Solo es de lunes a viernes No sé Ahora os cuento Vale Ya ha llegado Me ha apuntado Tres meses O sea Octubre Noviembre Y Diciembre Mi intención Es aguantaros Lo prometo Yo No soy fan Del gimnasio Siempre lo he dicho Yo prefiero los deportes O sea Yo a mí Me dices Jugar todos los días Todos los días A voleibol Y yo soy la primera Que juego todos los días O sea A mí no me cansa Jugar al fútbol O a béisbol Os lo prometo Deportes Me encantan Pero a mí el gimnasio Se me hace bola Lo que pasa que Ya no es por el tema De adelgazar Es por el tema De hacer algo de deporte Nadar Está perfecto Puedo ir a nadar Igualmente Como el año pasado Mi intención Este año Es ir Pues más al gimnasio Hacer en mi caso Los primeros meses Pues más cardio Para tener un poco más De resistencia también Y tal y cual Y el señor Súper majo Me ha dicho A ver ¿Quieres que te haga el descuento Joven? Y digo Hombre tú pruébalo Pero que tengo 30 ya Y me dice Pues yo jamás lo hubiera dicho Es que te conservas muy bien Y digo El señor Pero muy majo La verdad Me ha caído muy bien Muy amable Así que nada Me voy a poner a limpiar la casa Que tengo bastantes cosas que hacer Y a poner las cortinas Las cortinas nuevas Así que este va a ser mi plan de sábado Bueno, bueno, bueno Tengo un plan súper guay Por la tarde Que me voy al fútbol O sea Me voy al fútbol Estoy súper contenta Porque Bueno Yo no sé si lo sabéis por aquí o no Pero claro El Mallorca ahora está en primera Y es algo súper O sea Es orgullo Yo desde O sea Yo a lo mejor a muchas os choca Que a mí me gusta el fútbol Pero Es porque yo lo he vivido desde pequeña O sea En mi casa Mi madre es muy fan del fútbol Mi hermano Mis tíos Yo Bueno, pues obviamente cuando se podía Y cuando en Mallorca estaba también en primera Porque Mallorca ha estado unos añitos Así un poco jodidillo Ahora es real que tengo el campo Enfrente Vale La cosa es que Este año nos queríamos hacer socios Mi novio y yo Y era como Venga, nos vamos a hacer socios Tal cual Vale, ¿qué pasa? Que como hay limitaciones Hay restricciones Pues todavía no llenan el campo Evidentemente Entonces lo que quedaba era Los asientos libres Solo que quedaban Eran tribuna Que costaban 400 pavos Y era como No puedo O sea 400 euros cada uno Como yo sé que el Mallorca Este año se va a mantener en primera Pues ya el año que viene Nos hacemos socios Y justo La amiga de mi hermano No va al fútbol hoy Porque tiene otros planes Entonces mi hermano me ha dicho ¿Quieres venir al fútbol conmigo? Y yo Me hacía mucha ilusión Me hacía mucha ilusión Y también me haría una ilusión tremenda Poder ir a ver el Cádiz Aquí en el campo del Mallorca Porque el Cádiz también está en primera Entonces es como Joder, he ido a ver al Cádiz En Cáceres Que fui a ver O sea, el Cádiz en Cáceres No voy a verlo En frente de mi casa Pues sí Me apetece Pero no sé todavía Cuando es el partido No sé si habrá entradas Si no habrá entradas No sé, no sé, no sé Así que nada Qué chapa os doy Últimamente Me voy a limpiar la casa Que luego encima Mi hermano, claro Viene a comer Entonces tengo que hacer la comida Quiero colgar las cortinas Bla, 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 bla Así que no me enrollo más Y me pongo a ello Y por la tarde Ya lo último Y ya por la tarde Tengo que ir a comprar Los ingredientes para la tarta De mi novio Y luego Ir a imprimir la foto ¿Vale? Pero eso ya iré más tardecito Que creo que no habrá ningún problema Y lo puedo hacer Rollo a las 6-7 de la tarde Tranquilamente Me cojo el patín y me voy Así que ahora Voy a liarme Más a fondo con la casa Vale La habitación ya Lista Tengo ganas de cambiar La funda nórdica Es que la veo Esa habitación ya de por sí Es oscurita Y Y no entra mucha luz Sobre todo por las mañanas No entra nunca No entra mucha luz Entonces quiero Poner La funda nórdica Ahora mismo Solo la funda No hay ningún nórdico Pero quiero ponerla De color blanco O sea Un color así más clarito Porque si no Como que se apaga mucho No sé Así que A ver si Esta semana O la semana O sea Esta semana que entra Pues Nada Compro Una funda nórdica Blanca Sin más Lo que pasa que claro Es muy sucia Y esto lo tengo aquí Porque estoy pulverizando Y huele que flipáis Se me va a agotar En cero coma El ambientador En nada Lo tengo agotado Pero es que huele tan bien Vale Ya he cambiado la cortina Y Bueno Ahora Obviamente Me queda bastante larga Entonces La tengo que Acortar No lo voy a hacer ahora Creo que lo voy a hacer mañana Con calma Entra bastante luz Es que se nota muchísimo O sea El cambio Porque es ahora Pero os prometo Que hay bastante luz En la habitación Y claro Con esta cortina Pues no Ahora la voy a poner Para lavar Y la voy a esconder O la voy a tirar O voy a cerrar No sé Pero Me gusta muchísimo más esta Simplemente Que la tengo que acortar Y ahora le voy a hacer un nudo Para que no esté No se ensucie Y no esté así en el suelo Pero ya mañana Con toda la calma del mundo Lo haré Ahora no ¿Veis? La he dejado así con un nudo Que obviamente se va a arrugar Pero no pasa absolutamente nada Porque Luego yo le doy con la mini vaporeta Y listo Así que bueno Cortina cambiada Ya la tenemos Estoy quitando los pelos del sofá Y yo pillé esto de Amazon Voy a ver si os lo puedo dejar O sea Si lo encuentro Luego puedo dejar la cajita de información Es lo mejor Si tenéis animales en casa Que los pelos Que aunque no se suban al sofá Pero por ejemplo Lía no se sube al sofá Pero si se sube en su camita Aún así los pelos vuelan Aria yo no puedo hacer otra cosa Y se sube al sofá Porque Da igual que le digamos Se va a subir Esto es lo mejor O sea Le das así Súper fuerte O sea De 10 De verdad Os lo prometo Una pasada Vale Ya ha venido mi hermano Y le he hecho Una de mis pizzas caseras Que están buenísimas Así que nada Eso es lo que vamos a comer Son ahora mismo Las 2 y 32 Y luego nos iremos al fútbol Ya estoy lista Para Bueno Es que vamos demasiado pronto Porque el partido empieza A las Dentro de una hora Vaya O sea A las 4 y cuarto Y son las 3 y cuarto Y nada Mi hermano me ha dejado Una camiseta Porque yo la verdad No tengo A ver Mayorquita Y Y luego ya Pues me iré a comprar Lo que necesito Para hacer la tarta Y eso Así que bueno A ver si ganamos ¿Vaya? No se me lo primero Pero no se me lo banka Le EAGLE ¡Te hallo rumah mi familia! ¡Se me hallo rumah mi familia! ¡Te hallo rumah mi familia! ¡Anna, na 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 la na 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 rope ya he hecho todo lo que tenía que hacer bueno o sea todo no me queda hacer la tarta pero ya he ido a por los ingredientes ya he ido a imprimir la foto ya la he puesto en el marco me queda todavía envolverlo pero bueno eso lo puedo hacer más tarde incluso mañana por la mañana así que eso no me preocupa y nada voy a cenar tranquilamente y me voy a poner a hacer antes de cenar lo que es la base de la tarta no voy a documentar lo que es la receta porque he cogido de tiempo o sea es tarde son ahora mismo las 9 de la noche y tengo que hacer la tarta tengo que cenar o sea tengo que cenar tengo que hacer la tarta y tengo que editar este blog o sea pasar los archivos editar este blog exportarlo y subirlo porque lo tengáis mañana por la mañana o sea para vosotros domingo o para mí es sábado evidentemente así que no quiero enrollarme yo os voy a poner haced una captura de pantalla yo os voy a poner la receta aquí y bueno le hacéis una captura de pantalla y listo pero no voy a ir documentando de ahora pongo esto ahora hago esto yo lo que voy a hacer simplemente es deciros cómo me está saliendo y si me estoy cagando en todo el mundo o no simplemente porque claro ya lo peor que puede pasar es que me salga fatal y ya con eso cuento o sea que no quiero yo enfadarme no quiero porque ya he liberado todo mi estrés hoy en el fútbol de verdad o sea lo he liberado todo he gritado mañana voy a estar afónica hemos ganado y eso ya yo ya estoy contenta de verdad bendita Thermomix si a mí me tuviese que quedar así como lo vais a ver ahora yo aquí o sea con una mini pima o lo que sea yo aquí me tiro tres horas me he tardado cinco segundos vamos mi mejor amiga vale ya tengo la base hecha vamos he tardado cinco minutos en hacerla bueno yo no la verdad lo he hecho la Thermomix pero bueno yo encantada la verdad que da igual ya que tipo de robot sea que tipo de marca sea un robot así es necesario yo no lo sabía hasta que hasta que la he tenido ahora la voy a poner en la nevera a refrigerar un poquito y ya pues yo voy a cenar tranquila y luego me pondré a hacer la otra bueno ahora que que os creéis pues que leo esto no digo anda tritura la horchata con los dátiles escurribe la gelatina remueve transfiere la masa al molde y refrigera 24 horas che buvo es que yo no tengo 24 horas yo 24 horas no tengo yo quiero que la tarta esté lista a las 4 de la tarde son las 9 de la noche 24 horas evidentemente no tengo o sea que 24 horas no va a quedar la tarta 24 horas 24 horas y aquí me dice que reposo 8 mmm aquí el editor o se le ha ido la pinza o al Che Bosque se le ha ido la pinza no es que no 24 horas de qué 24 horas de qué muchas horas no se da 24 minutos porque claro la ha caído ah es que esto lo tengo que hacer mañana lo del caramelo lo de lo de arriba ay Dios mío 24 horas no eso no 24 horas no ni de lejos 12 12 sí 24 es que me parece una locura tío 24 horas el Che Bosque no 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 pues ya tengo la crema servida en el molde y ahora la voy a poner a refrigerar pues eso rollo hasta las 3 de la tarde o así y ya luego pues me pondré a hacerlo de o sea la cobertura por encima no se ha quedado como muy líquida yo al principio me he asustado porque digo ostras a ver si tenía que quedar un poco más espeso pero digo bueno no creo o sea yo esto ya se refrigera y con la gelatina pues se supone que quedara así espesito vamos que me quedara así eso me dice este señor yo le creo a las 11 menos 20 me voy a poner cómoda y voy a liarme a editar que yo creo que me van a dar las dos seguro porque son muchísimos clips y bueno o sea al final yo antes no tardaba tanto en editar porque claro mis vídeos no eran vlogs o sea hace meses ya mis vídeos no eran vlogs y yo los he editado súper rápido pero claro ahora que hay tropecientos mil clips que los tengo que pasar todavía tengo que editarlo exportado y exportarlo me van a dar las tantas así que voy a cerrar aquí el vlog espero que os haya gustado estaros atentos por historias a ver que tal me ha quedado la tarta y bueno si no me seguís todavía os dejo el instagram por aquí que bueno que nada que no os doy más la vara que si os ha gustado darle like y que nos vemos el domingo que viene con otro nuevo vlog chao